Vamos a hablar de Unión, ¿eh? Vamos a hablar de Unión. Hablamos de Unión. ¿Te parece? Por supuesto. Bueno, llega Castro. Llega Castro, sí, sí, sí. ¿No fue nada? Nada, nada. Que no llegue Brites otra vez. Yo le dije. El que sí podría llegar es Aquino. Para mí no. Si vos me preguntás, ¿hoy qué día es? No, no, una semana más. ¿Hoy qué día es? Una semana más. ¿Para mí no? Hoy es lunes. Pero, ¿te digo algo? Pero ni siquiera... Para mí no va ni al banco. No, no. Para mí no va ni al banco. Seguramente, si no está al 100%, no va a ir al banco. Pero una semana más, le digo, porque no lo van a arriesgar habiendo hecho el partido que hizo Unión en general. Exactamente. Y aparte... Sobre todo en mitad de cancha. Aparte, es un jugador que volvió hoy a trabajar casi normal. Casi. Es un jugador que Madelon, cuando lo trajo, dijo, es un chico que lo tenemos que recuperar porque cuando queda un tiempo afuera, le cuesta volver al ritmo futbolístico. Bueno. Lo dijo apenas lo trajo. Vamos a ver imágenes y a repasar este y otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el bono de contribución que se va a cobrar en el partido ante Chacarita. Viajá seguro, pero además, viajá cómodo y con la mejor atención. 23 años de servicio nos respaldan. Fanti Tours. Coches con la mayor tecnología. Viajes especiales. Delegaciones. Clubes. Fanti Tours. Avenida Galicia 2345. Bueno, un Madelon que me parece que no tiene muchos problemas más allá de la remera. ¿Te queda chica la remera? No, 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 es el material, es el material. Está muy bien. ¿Quiere la remera de gamba? Elastizada. Axel Oyeram me dijo lo mismo. La remera de Cosmo son elastizadas. No, el short de Cosmo. ¿Viste cómo usan los? Ah, el payas. Bueno. Bueno, decía, un Madelon que no tiene demasiado problema para armar el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque el equipo que viene jugando lo viene haciendo muy bien. Y porque los que se pueden llegar a sumar, lógicamente van a ser bienvenidos, pero no desarmaría. ¿Te puedo preguntar una pavada? Sí. Andergen. No. Porque recién hablábamos de Chancalay. No, no, claro que no. Llega el miércoles a Buenos Aires, vendrá el jueves aquí a Santa Fe. ¿En algún momento le van a dar un premio por haber ido a la selección a decirle, bueno, vení, pibe? Ah, usted hizo un premio futbolístico. Sí. Por lo menos vení a entrar, a andar al banco, que no tenemos otro nueve. Bueno, la última vez no jugó. La última vez concentró. Pero estuvo concentrado. No jugó en la reserva, concentró y quedó afuera del banco. Quedó afuera del banco. No, no, yo le digo que vaya al banco. Bueno, pero te estoy diciendo, de no ser tenido en cuenta para nada, a concentrar el fin de semana pasado y quedar afuera. Ahora me parece que con este poco tiempo, no. Pero yo creo que en breve sí. Lo que pasa, Leo, es que hoy no tiene sobresalto. No, está bien. Y si no lo tenía en mente, no lo va a seguir teniendo en mente. Es algo que en estos dos últimos partidos... Es un equipo que al salir Soldano queda automáticamente sin el nueve de referencia. No, no. Y es un equipo acostumbrado a jugar con referencia. Sí, sí. Más allá de que tiene mucha llegada mediocampista. Sí. No, para mí es un puesto donde va a tener que reforzar. Y ni hablar si llega una oferta importante y Soldano se llega ahí. Sí. Pero por lo menos va a tener que traer uno, un centro delantero y yo no sé si no dos para la próxima temporada. Está bien, sí, eso seguro. Pero yo le hablaba de ahora. No, no, ahora no. Ahora ya no lo tuvo en cuenta. ¿Ya ni siquiera para los últimos partidos? Verlo como... ¿Cómo se...? Bueno, o sea... ¿Puedo empezar a sumar? No digo que no. ¿Mismo equipo? No lo hizo hasta ahora. ¿Mismo equipo? Sí. Yo esperaría a Brites hasta el miércoles. No, no, mismo equipo. No, no, mismo equipo. No, no, mismo equipo. Pero mismo equipo. Mismo equipo. Bueno, contribución se está diciendo en este momento... En estos momentos a reunión de comisión directiva, no Día del Club. Bueno, contribución. Bueno, contribución. No Día del Club. Esto abre las puertas para que se pueda cobrar el Día del Club. ¿Otro partido? Sí, que sería el último... Lo que pasa es que es del año, el último partido del año. ¿Qué queda? Diciembre. Pero no creo que cobren dos seguidores. Pero es como... Sería como una... Están en su derecho. ¿Cuál es el último partido de reunión este año? ¿Cómo? En poner un bono de contribución y no un Día del Club. Los dirigentes pueden hacer lo que quieran. Y al Club pueden hacerlo uno por... Está bien, pero... Si no me equivoco. Claro, sí. Es cobrar la entrada. ¿Es Belgrano el último partido acá? Sí. Y al Club todos pagan la entrada. El socio puede llegar a pagar hasta 300 pesos igual a la entrada. De más o menos 300 pesos. ¿Gran de 200? No, pero me parece que igual le ponen un monto fijo. Por eso digo. Por eso digo. Pero obviamente al que tiene platea me imagino que se... Pero paga también. ¿Día del Club paga también? Sí, todos. Claro. Todos pagan lo mismo. Y ahora, al no ser Día del Club, si es este bono de contribución del fin de semana, todos pagarían. El tema es cuánto. Sí. Lo están decidiendo ahora. Todavía no está decidido que sea. Por lo cual no se va a hacer un Día del Club el último partido. Ni se va a hacer un Día del Club. La idea es que paguen 150 pero no exprimamos al socio. Me parece que viene por ese lado. Yo calculo que sí. Yo calculo que va a ser solamente ahora. El tema es, se decía 200 pesos, para mí está descartado lo de 200 pesos. Sí. Salvo que salgan a explicar que iban a ser bono de contribución ahora y Día del Club el último partido y que digan, bueno, cerramos todo en 200 pesos para este partido. Salvo que salgan y den la cara con esto. Si no, para mí va a ser de 150 pesos para todos los hinchas de Unión que vayan el 15 de abril, que para mí, en este momento de Unión, va a ir mucha gente. Sí, señor. El profe Elisanti, Manuel Elisanti, fue uno de los que charló el otro día con la prensa, hablando un poco de este parate futbolístico que tuvo Argentina en estos últimos fin de semana. Bueno, lo que nosotros hacemos, más que nada, no para motivar, ¿no?, pero la parte física la integramos de todo lo que más podamos con la parte técnico-táctica. Siempre, desde que cada vez que hablábamos, ¿viste?, de ese tema, lo tratamos de manejar así. Y al jugador le sirve más y es más llevadero. Y encima, si no hay competición, más todavía. Y la idea es respetar siempre como si fuese un partido que haya un partido. Ahora no hay partido, pero bueno, mañana nosotros vamos a terminar la semana con ritmo futbolístico. Vamos a jugar entre nosotros, hacer fútbol nosotros. La idea siempre, desde el punto de vista físico, como vos decís, es tratar de meter toda la semana una carga que tenga que ver con la fuerza, una carga que tenga que ver con la resistencia, una carga que tenga que ver con la velocidad, pero todo apuntado siempre a partir del modelo de juego del equipo y de lo técnico-táctico. La carga de fuerza es como la que hicimos hoy, por ejemplo, que fueron trabajos todos en en el espacio reducido, con freno, con arranque, con aceleraciones, con desaceleraciones. Eso es integrar la parte que me corresponde a mí a lo técnico-táctico. Y yo creo que es el camino a seguir porque como que siempre yo digo, el todo es más que la suma de las partes. Si yo hago fuerza por un lado y después hago el trabajo técnico por el otro, no es malo, pero para mí suma más si yo lo hago todo junto. Entonces, es un modelo de planificación. Cada uno elige lo que quiere. Yo estoy convencido que para mí va por ahí. Y bueno, y los chicos están contentos porque bueno, ellos son intensos para trabajar y ya venimos con esto de hace dos años, más de dos años. La pregunta es para vos si el laburo tuyo sirve, no sirve, te complica que haya una semana de fútbol o una semana no. Tiene pros y contras. Por un lado, el ritmo de los que vienen jugando, los jugadores quieren jugar todos los fines de semana. Pero por el tema de los lesionados y poder tratar de tener un tiempo más para recuperar algunos jugadores, por ese lado, está bueno que por ahí se pare. Hay chicos que aprovechan, por ejemplo, este parate para hacer alguna, no sé, Damián tiene que sacarse un implante, entonces tiene que hacer unos puntos. Y si lo hacen en partido, o sea, no lo puede hacer. Si lo tiene que hacer en una semana, por ahí no puede jugar porque te dan puntos. Es una mini cirugía, pero es una cirugía. Entonces, tiene pros y contras. A mí, si me preguntás personalmente, yo prefiero jugar todos los fines de semana. Nos vamos a la pausa con Mag, en el que viste a Julián Buccolini. Esa de Mag se chompa es de Mag. Por supuesto, sí señor. La realidad. Mag está en el estómulo del Valle 5732, ahí podés encontrar las mejores remeras, las camisas más lindas, las babuchas de hombre, no las que usa Julián Buccolini, que no son de Mag, evidentemente. Y bermudas ya, y bermudas de colores, de gabardinas. Pausa y enseguida oímos. ¡Gracias!